¡Prepárate para mover con mi reggae! Si estás suelta, si mi música te entienda ¡Prepárate para mover con mi reggae! Si estás suelta, si estás aquí cuesta M-O-T-T-I-S-O-R-I-S Si tu música te tienda, mamá Si quieres bailar, si quieres más Prepárate para menear tu cuerpo, mamá Si tu música te tienda, mamá Si quieres bailar, si quieres más Prepárate para menear tu cuerpo, mamá Quiero hacerte el amor, quiero que estemos solos tú y yo Voy a llenarte de satisfacción, voy a llenarte de calor Voy a bañarte el sudor No hay tiempo que te des, mami tú estás suelta Y yo también, déjame probar tu dulce miel Quiero llenarte de placer, mami prepárate Prepárate para menear tu cuerpo, mamá Si estás suelta, si mi música te tienda Prepárate para mover con mi reggae Si estás suelta, si estás difícil No hay tiempo que te cuesta, yeah Prepárate te digo, va a comenzar el castigo Quiero hacer algo sencillo, activar todos tus sentidos Si tú haces lo que pido, si tú vienes conmigo Que pasará contigo, la noche será nuestro testigo Te gustará cuando te beses de ingeña No sé, fuego en tu leña Tenerle no se empeña Mami Si tú no sabes se te enseña Te gustará cuando te beses de ingeña No sé, fuego en tu leña Tenerle no se empeña Nena Si tú no sabes se te enseña Quiero llenarte de placer, me voy a mover con mi reggae Si estás suelta, si mi música te tienda Prepárate para mover con mi reggae Si estás suelta, si estás difícil No hay tiempo que te cuesta, yeah Prepárate para mover con mi reggae Si eres Zion, Demonium Machine Sión Baby Y Lennons, Y Lennon para ti Yeah White Lion Demonium Machine Come on in Si eres Riffle F-N-O-E-T-I Sony Abusando Abusando de verdad Música Música